Una completa transformación tendrá el centro de la ciudad de Curanilagüe, proyecto cuyo financiamiento ya fue aprobado y que pronto comenzará en su etapa de diseño de ingeniería. Esto tras lograr la aprobación de 50 millones de pesos, que financiará el gobierno regional y que permitirán contar con un moderno barrio cívico que transformará por completo la fisionomía de la comuna minera. Desde el nuevo registro civil hasta la recientemente inaugurada municipalidad, se renovará el paseo beatonal, creando un espacio urbano propicio para el contacto entre los vecinos. Gran labor en la desarrollada por el equipo de gestión y el apoyo de los consejeros regionales que permitirán que al culminar con éxito este proyecto, Curanilagüe cuente con un hermoso, bonito y amigable espacio público donde confluyan los accesos al centro cultural, la Casa de la Mujer, el centro comercial, la municipalidad y otros edificios que se están construyendo cerca como el gimnasio polideportivo y la futura Plaza Centenario. Tal como lo expuso el alcalde Gensnagel ante las autoridades regionales que apoyaron en forma unánime el financiamiento de los diseños de esta iniciativa de modernización completa del eje céntrico de la ciudad de Curanilagüe. ¡Gracias! Gracias. Gracias.